Bienvenidos a la Escuela Culinaria de las Américas. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy, Cris? Un tradicional relleno. A petición de nuestra querida seguidora Rose, veamos cómo se hace. Primero agregamos aceite, la favorita, para poder hacer un rehovo de ajo, cebolla perla. Vamos a incorporar laurel, orégano, romero, paprika. Luego vamos a dar sabor con un poquito de sal, vamos a agregar pimienta. Luego vamos a colocar carne de res molida, carne de cerdo y vamos a agregar la butifar. Vamos a mover constantemente y luego colocamos el vino tinto, esperando hasta que el alcohol se evapore y reduzcan los jugos que hayan soltado las carnes. Posteriormente lo que vamos a hacer es a dar sabor, vamos a utilizar elementos como salsa inglesa, salsa china. Luego mezclamos para que vaya teniendo toda una textura pareja y evitar que se nos pegue en el fondo. Una vez que hayan reducido el vino tinto y los jugos de la carne, agregamos el pan previamente hidratado con leche. Luego agregamos lo que son frutos secos. Tenemos pasas, sirve las pasas, nueces, almendras y para finalizar las aceitunas. Entonces, cocinamos hasta que tenga la textura deseada, rectificamos el sabor con sal, pimienta, azúcar. Colocamos en un Pyrex cubriendo con azúcar morena y mandando al horno a gratinar. Acá también hemos finalizado nuestro ilusioso relleno a petición de nuestra queridísima seguidora Ross. Nos ha encantado compartir este video con todos ustedes. No olviden traernos todas las recetas o las peticiones que ustedes deseen, que vamos a estar gustosos de prepararlos. Chao, chao.